Atención porque continúa la tensión entre Rosa Benito, Amador Moedano y nuestro compañero de aquí de YouTube porque como sabéis puede haber supuestamente una demanda ahí en el aire, Rosa Benito está un poco enfadada pero la realidad es que ha vuelto a Telecinco, la audiencia se lo ha advertido, le ha dicho que no veía con buenos ojos volver a una cadena que no se lo ha machacado, bueno ya Antonio Abid Flores despidió a la propia Rocío Carrasco acabó con Sálvame, etcétera, etcétera, sino que además le han hecho un daño particular a su hija Chayo Moedano con todos los juicios que ha tenido y que aún faltan por resolver porque no está todo resuelto así que Rosa Benito ha decidido volver igual y el primer movimiento porque por supuesto en el programa de viernes no la han preguntado precisamente por su pelea con Juanjus o cómo está con Amador sino que fue para hablar de supervivientes y de lo que realmente está tirando la carne en el asador Telecinco y las primeras palabras, el primer movimiento que tenemos en redes sociales es aquí con un chico que se llama Charlie, calculo, un periodista trabajador del medio como quien les habla y nos pone lo siguiente, hoy es un día de invierno total pero vuelve a florecer la rosa más bonita en Mediaset, Rosa Benito, vuelve a Telecinco en de viernes, Rosa Benito, colaboradora TV como vemos aquí está con el muchacho, se la ve, bastante guapa hay que decirlo lo ha estado también en Telecinco pero repito para mí no era la manera en absoluto volver así a Telecinco sobre todo después del daño que le hizo ya no solo a Hola Moreno, Antonio David, Rocío Flores que entiendo que ella la quiere bastante al igual que a David sino también a su propia hija Jorge Aver Vázquez como vemos aquí en X en Twitter es tendencia y no es para menos pegó un sopetón de audiencia el cual estuvimos viendo en un vídeo anterior que no es tan así pero bueno, él se lo quiere creer, aquí vemos que alguien de la marea fucsia pone los datos de audiencia y pone a Rosa nerviosa, sinceramente bueno, festejen, celebren, que este tipo de cosas duran poco el programa, por ejemplo, Cuentos Chinos tuvo una gran recepción de audiencia en su primer programa y después fue empicado a punto tal que el propio Jorge Javier pidió que cancelen el programa que tengáis muy buenos días